Hola compañeros, en el vídeo de hoy vamos a ver si podemos reparar una máquina dremel porque es una dremel que se ha estropeado recientemente de mi trabajo y me la he traído para ver si la puedo reparar este vídeo me va a servir a la vez para enseñaros como localizar las averías de las máquinas como empezar de lo más fácil a lo más difícil ir buscando paso a paso hasta llegar a encontrar el fallo esto se puede aplicar a cualquier máquina o a una instalación eléctrica de una casa porque siempre es lo mismo, empezamos por el final y vamos yendo hacia atrás hasta ver donde llega la corriente donde llega la corriente, entre ese punto y el punto que tiene corriente es el fallo para las máquinas es exactamente lo mismo, para todo es exactamente lo mismo así que me va a ayudar a enseñaros un poco como localizar averías aquí tenemos la dremel, es una dremel bastante nueva, el modelo 3000 ha funcionado ya os digo, 6 horas, tenía garantía, el problema es que por dejadez la garantía ha expirado, tenía un año de garantía porque se compró en amazon por dejadez de mis compañeros, se quedó en el taller y nadie la reparo así que yo voy a aprovechar para hacer el vídeo lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a reparar una máquina es tener a mano un polímetro como el que tengo aquí tengo mi polímetro, lo ponemos en tensión el simbolito de la V con la ola encima, su extensión alterna vamos a enchufarla vemos que no funciona aunque le des vamos a comprobar, vamos a retirar de la corriente vamos a comprobar a retirar los carbones aquí siempre sabéis en los laterales hay unos carbones esos carbones lo que hacen es tocar el cilindro de espiras que hay dentro del motor van haciendo, tocando y soltando, tocando y soltando, tocando y soltando eso produce el giro, produce como en un motor como son motores universales lo que hace es que, no se como explicaros pero simplemente es toca, suelta, toca, suelta y eso produce el movimiento es como un motor paso a paso vamos como polarizando una bobina despolarizando, polarizando, despolarizando para que no llegue a bloquearse y siga un movimiento constante vale, vamos a abrirlos con un destornillador plano vamos a abrirlos vamos a ver primero antes de todo, ver que no estén comidos muchas veces los carbones los carbones, si veis que no se si podréis verlos ahí se hacen redondos vale, eso es la parte que toca con el tambor se van comiendo, se van comiendo, se van comiendo llega un momento que no hay carbón y no hace contacto vale, en este caso este es bastante nuevo se ve o sea que no es el caso vamos a quitar el otro ok y vamos a comprobarlo también que no esté comido, roto o cualquier cosa por el estilo este está hasta atascado tenemos quitados los carbones si veis ahí hay una parte metálica que es donde hace contacto el muelle este muelle vale y le da corriente al carbón para polarizar lo que son las bobinas vamos a colocar enchufar y vamos a tocar una punta del tester en este lado y en el otro lado y tenemos que tener 230 voltios cuando la encendemos le damos para que tenga un poco con mucho cuidado que son 230 voltios no vaya a ser que os quedéis pegados tenemos 230 voltios no sé si lo podéis ver 211 es decir porque no está al máximo si lo diéramos al máximo tocamos aquí 2220 entonces quiere decir que corriente llega corriente le está llegando aquí esta bobina se le ha salido el cable se le ha salido el cable entonces quiere ir aquí se ha partido lo que vamos a hacer es intentar ver si llega quitando una espira vamos a quitar una espira como esta y intentar hacer que haga contado antes de eso antes de eso vamos a lijarla un poco con papel de lija para quitarle el barniz vamos a cortar el cable justo ya tienen continuidad entre esta bobina tiene continuidad entre sus dos puntas y este tiene sus dos puntas vamos a probar ahora vamos a montar otra vez la dremel y vamos a ver si funciona vamos a ver si funciona y hasta aquí la reparación de la máquina de hoy de la dremel 3000 hemos visto que era la bobina que no estaba no polarizado que estaba cortado un cable entonces solo se polarizaba una bobina lo hemos limado un poco para quitarle el barniz y lo hemos vuelto a conectar y funciona correctamente así que hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado y si es así dedita arriba hasta luego amigos